Yo dejé el fútbol en el 82 y hoy se acuerdan de mí, entonces eso es lo que queda, eso es lo lindo que queda, no solo los triunfos que lógicamente se logran, que son satisfactorios, pero esto a mí es lo más lindo que hay, que se acuerden de uno después de viejito, digamos.